Pero como siempre se lo decimos, señores, si a usted es el que le interesa, a usted es el que le tiene que dar el seguimiento y ver qué es lo que ocurre, qué es lo que falta, qué es lo que tiene que hacer usted, que va a ser el beneficiario de ese préstamo al cual va a tener un muy bajo interés y por muchísimos años, ya estamos hablando de 3,75% o que es bastante bajo. Y las personas de pronto dicen, no, pero es que yo apliqué y no supe absolutamente nada. Hay un sitio web donde usted ha tenido que haber aplicado, que es el www.sba.gov, donde hay un número de teléfono que usted se puede comunicar, hablar con un representante y dar el número de su aplicación, ya que ese número de aplicación siempre lo encuentra cuando hizo el procedimiento. Yo les voy a dar este número nuevamente, es el 1-800-659-2955, 1-800-659-2955. Y si uno de nuestros oyentes ha aplicado para estos préstamos de alivio por el COVID-19, tiene que llamar y estar pendiente y dejarle saber a ellos que usted también está interesado en su aplicación, porque a veces por temor, Giovanni, y ha resultado de esa situación cierta, que llama a un representante del SBA y dice, pero qué raro que ellos me estén llamando a mí. Entonces, como que esa situación genera un poco de duda con tantos fraudes y cosas que hay, pero para todo eso hay un número único que es del Small Business Administration. Usted puede preguntar también si ese representante que lo llamó, que tiene un número y tiene un número de representante, trabaja en el Small Business Administration. Nuevamente, 1-800-659-2955. Bueno, y ahora cuando dices de los fraudes, Wendy, es interesante eso que acabas de decir. Mira, a mí me han llamado diciendo que están llamando del departamento del Social Security. Y entonces te llaman y te dicen, mire, que su Social Security ha sido reportado como fraude. Y que queremos nosotros aclararle de que llames este número para que, y entonces tú llamas ese número y te contestan como que si te fuera el IRS. Sí, sí. Y todo estaba bien planificado. Lo que sucede es que hay personas mayores que caen en esto. Y qué es lo que sucede? Aunque en León Medical Center, en todos los lugares, los viejitos le dicen, oye, no conteste, no conteste, porque si contesta. Pero hay más de alguno, más de alguno que cae y ese que cae lo van a perjudicar con la estampilla, le van a perjudicar con todo eso. De igual manera lo de la FPL, que se ha vuelto como virus en los teléfonos. Te llaman cada 20 minutos que dice, oye, usted está tarde en la luz. Que la va a cortar. Que se la vamos a cortar en 20 minutos. Vaya, traiga una tarjeta de regalo y me da la numeración para nosotros meterla en el sistema. Le voy a hacer el favor y que ya se quede limpio. Todas esas cosas son falsedades y las personas que más caen, desgraciadamente, son las personas adultas. Son las personas que no tienen ese porque te intimidan. Le dicen, oye, si cuando te están llamando de la FPL es para que o si no te dicen, mire, deme toda su información, deme su social security, deme su fecha de nacimiento. Y con esa información ya pueden hacer cualquier tipo de fraude. Entonces es bien interesante que en esas clínicas, aparte de que le den peruquería, aparte de que le den gimnasio, aparte de que le den comida, aparte de que le den de todo, le den un poquito de training con respecto a las llamadas telefónicas fraudulentas que existen. Y sobre todo acá en el condado de Dey, que se ha vuelto, pero de una forma gigante. Y justamente en la página web, si usted va a la, ahora que estamos en la época de taxes, si usted va a la página del IARES, usted va a ver en un comunicado que ellos tienen que dice que el Departamento de Rentas Internas del IARES no se comunica directamente por teléfono con usted, la persona que hace su declaración de impuestos. Ellos se comunican por vía de una carta por el USPS, que es el correo de los Estados Unidos. Entonces, muchas personas malintencionadas, abusadoras, hostiles, llaman a, como estaba comentando Giovanni, de hecho, se identifican con un número de representantes del IARES, le piden a usted su número de seguro social, le piden absolutamente toda su información y ahí es cuando usted es víctima de estos estafadores que a menudo lo están haciendo y como lo dice el IARES, el IARES no llamará directamente nunca a un contribuyente, ni para exigir un pago, ni para dejarle saber que está tarde en sus pagos de sus impuestos. Es increíble que un departamento tan grande, tan poderoso y de pronto con tanta información que se da, todavía existen tantas personas que caen en esta trampa. No, el detalle, el detalle grande, Wendy, es que las personas mayores están desesperadas por un tipo de información del IARES, a lo mejor para que creen que le van a aumentar el dinero. Y entonces cuando reciben una llamada de esa, van a creer, creen que es en realidad, y como cuando ya tú ya eres mayor de edad, estás preocupado por tu salud. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tú quieres recibir la llamada y crees que es verdad. Así es, y vamos a ver con esta llamada, vamos a...